No hay un febrero que yo esté contento y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú, ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí ¡Gracias! ¡Gracias!